En Boca de Todos, Flavia, Patricio, Patricio, Sheila, hoy descubriremos si ellos iniciaron o no una relación. Felices los cuatro, como dice la canción, no se lo pueden perder aquí en Boca de Todos. ¿Por qué Felices los Cuatro? ¿Cómo están? Buenas tardes, preparados ya para empezar el programa. No digas eso Ricardo, porque claro, ayer cuando Flavia celebró su cumpleaños, no lo celebró con Patricio Parodi. ¿Qué cosa? ¿Con quién lo celebró? Bueno, no sé, de ahí lo vemos. Hoy lo sabremos. ¿Cómo más tenemos? Hoy lo sabremos y también vamos a estar con los once machos. Ya lo saben, una pelotera imperdible. Y también. ¿Con quién? Te va a encantar. ¿Con quién? Las Mujeres Sin Filtro, aquí en vivo con nosotros. Vamos a ver qué más hay en el programa, chicas, en Boca de Todos. Hoy en Boca de Todos, las mujeres sin filtro más disparatadas que nunca. Además, los once machos en vivo demuestran qué tan machos son. Y Flavia Laos termina de celebrar sus 20 años a lo grande. Ella y Patricio estarán en Boca de Todos. Hoy en Boca de Todos, las mujeres sin filtro más disparatadas que nunca. Además, los once machos en vivo demuestran qué tan machos son. Y Flavia Laos termina de celebrar sus 20 años a lo grande. Ella y Patricio estarán en Boca de Todos. Termina de celebrar Flavia Laos su cumpleaños. De repente continúa, pero ¿está o no está con Patricio Parodi? No imagina. La cantógnita. No imagina la exclusiva que tenemos hoy en el programa con Patricio Parodi. Y Flavia Laos no se lo pueden perder. Hoy vamos a descubrir esa incógnita con la pareja del momento. Claro que sí. Después de que ayer Flavia, ojo, que se mandó con todo, dijo feliz de entrar a esta segunda fase. Algunos lo han tomado como que, claro, la segunda fase, es decir, va a ser dos, ya tengo 20. Otros lo han tomado como que de repente está entrando a la segunda fase con Patricio Parodi. Sí, quién sabe, pero hoy lo vamos a descubrir acá. ¿Habrá aceptado ser su enamorado o su enamorada? Más adelante aquí, información exclusiva con ellos, señores, aquí en Boca de Todos. Patricio y Flavia, no se lo van a imaginar. Porque Ricardo tiene las últimas. Cambiamos, cambiamos de rubia. De rubia, ¿de quién se trata ahora? Ella está feliz porque sí, su pareja, o bueno, no sé si ya lo... Oficialmente su pareja, el príncipe del norte. Realmente está en una buena posición, a ella le gusta, a ella le gusta. Él es Richard Acuña. Ahí está, se fueron de viaje, pasaron unas imágenes. Y ella, claro, ella no quiere hablar del tema. Oye, bajito. No quiere referirse a él. ¿Tú te acuerdas que tuvimos un enlace con Brunela y habló de que se fue a Cancún? Y le preguntamos, oye, ¿con quién te fuiste? Eh, un, ah, no, con una amiga. No fue con Cancún. Bueno, ya no es un secreto. ¿Tienes un viejo, no? Ya no es un secreto a voces, señores. Brunela con Richard Acuña están. Así lo quieran negar en siete idiomas. ¿Quién es Richard Acuña? El príncipe del norte. Algunos le dicen, el señor Recipán. Ahí está, ahí está. Su nombre saltó de las páginas de política a las de espectáculos. El vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República, Richard Acuña, fue rebautizado como el Brad Pitt del legislativo, pues según rumores, anda en amores con la risueña Brunelita Orna. Baby Candy está feliz con Acuña. ¿Tú crees que está enamorada de la pinta de galán de Richard Acuña? Este, no, 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 somos amigos, somos amigos, este, ni él conoce a mi familia tampoco. El congresista presentó hasta el momento 70 proyectos de ley, de los cuales 14 fueron aprobados, pero ese no es el motivo por el que Richard Acuña llama tanto la atención, sino porque al parecer es el nuevo galán de la patria. El Brad Pitt, el Brad Pitt, el congreso. Bueno, pero te voy a contar que él es un hombre bastante conocedor del mundo de la moda, eso sí lo puedo asegurar. Richard Acuña Núñez tiene 33 años. A los 26 fue elegido como el parlamentario peruano más joven. En el 2016 fue reelecto con 91.324 votos, siendo el favorito de su partido. Es un exitoso empresario y viene de la familia que tiene plata como cancha. Quizá por eso se permite ciertos lujos. Por ejemplo, en su reaparición en el actual congreso, llamó mucho la atención las costosas zapatillas con las que asistió. Bueno, está en jean y zapatillas. Yo creo que cualquier persona consciente sabe que al congreso de la república, menos siendo tú congresista, te apareces en jean y zapatillas. Las zapatillas sean Gucci y así el jean sea Versace. O sea, porque no deja de ser un jean y no dejan de ser un par de zapatillas por más finas que sean. O sea, hay que ubicarse. Pero esa no fue la única vez que su outfit fue motivo de portadas. En enero de este año, mientras muchos perdían todo lo que tenían a raíz de los huaicos, Richard Acuña apareció en las zonas afectadas con unas zapatillas Louis Vuitton. Yo tengo ese par de zapatillas también como el señor Acuña. Son unas Louis Vuitton azul con rojo, con pega, pega. Las conozco bien. Entonces son zapatillas de 700 dólares o 800 euros. Yo creo que en ese estado de emergencia no puedes ir con una cosa tan costosa, tan lujosa. Nosotros fuimos a buscar a un experto en cuanto a moda, Carlos Cacho, quien recientemente abrió las puertas de su estudio de belleza, Séptimo Cielo. Estar con Brunel en la horna es meterse a la olla, definitivamente. Ahora, a Brunelita le gustan así, ¿no? Ricos, primero que nada, ¿no? Mayorcitos también. Es un conocedor. Es un hombre que tiene alcance, acceso al mundo de la moda más exclusiva. Sin embargo, la moda no es su única pasión. Richard Acuña es vicepresidente del Club Deportivo Universidad César Vallejo. Equipo destacado de Trujillo. Claro, eso la mayoría no lo sabe, pues el gran titular es que es vinculado sentimentalmente a la guapa Brunela Horna. ¿Ya no estás soltera? Estoy contenta. Nosotros está súper bien todo. Súper bien. Yo dije simplemente que somos amigos nada más y bueno, yo soy feliz. Él sabía que yo soy una persona pública y que podían payarme. Yo creo que no hemos hecho nada malo, no tiene por qué enojarse, al contrario, está tranquilo, está feliz. ¿Te ha enojado entonces? ¿Has hablado con él? Sí, él está muy bien. Y fue la modelo quien le puso el sobrenombre de Brad Pitt. Al congresista, el piropo, al parecer no le desagradó. El comentario viene de mí, encima te lo agradezco, pero yo tengo la plena seguridad de que estamos acá únicamente con la única intención de trabajar con todos los colegios. Es necesario recalcar que Acuña está separado hace aproximadamente dos meses, según Brunela Horna. ¿Será que pronto se viene la oficialización de la modelo? ¿Será que Brunela está más cerca que nunca a un curul? Esta historia sin duda continuará. Pero la verdad, nunca he visto a Richard Acuña con tanta exposición mediática, ni como congresista, sino como ahora. El poder de la rubia, el poder de Brunela. Ay, que es la verdad, y está chiquillón, ¿no? Sí, no es tan tío, él tiene 32. Somos promos, somos promos en la universidad, estuvimos en la Universidad de Lima. En septiembre, si no me equivoco, cumple 33. El 18, me dicen. 18 de septiembre cumple 33. Y además, Brunela Horna ya lo llamó el Brad Pitt del Congreso. ¿Cómo? El Brad Pitt del Congreso. Les cuento un datito. Me pasaron el dato de que cuando llegó Brunelita a Lima, ha llegado con buenas carteras, con buenos zapatos. Así es de marca, señores. Y estaba viendo esas zapatillas, que pueden ser muy bonitas. Póncheme las zapatillas, si se puede. Están bonitas las zapatillas, deben ser Gucci, deben costar 800 euros o no, solo te las compas en Europa, pero no sé si mis gustos están bien desfasados. Pero vi guachafas, venga. Bueno, pero Brunelita ha regresado. Más enamorada. 35 soles en el mercado de Magalena, mis Tavitas. Aquí están, aquí están. Pues, pero ¿hasta cuándo va a jugar Brunela? Que estoy feliz, que me va muy bien, que no sé cuánto. Está jugando, no sé, como Patricio Paradiso. Claro que sí. ¿Cómo nos dice si está o no con Flavia al lado, Patricio? Cuéntanos de una vez, sincérate, por favor. ¿No? Patricio es tremendo partido para muchas chicas, seguramente, como Richard. Es para algunas, Patricio, es para las más guaguitas también. El chico 10, me cuentan. ¿Ustedes creen? Vamos a verlo. Está suelto en plaza y en su mejor momento. Si algo le ha sentado bien al guerrero Patricio Parodi, es la soltería. No solo porque sus bonos han aumentado, tanto que varias estuvieron a punto de ingresar a su lista de conquistas. Comenzando por la quinceañera Flavia Laos, pasando por la rubia de gamarra Alejandra Baigorria. Y recientemente, la chica selfie Rosángela Espinosa. El pato está de moda y lo sabe. Por eso para colgando videítos picarones en redes, mandando besito volado para todas sus chibolas calentonas. Y no solo eso, ahora es más común verlo mostrando las carnes en sus redes sociales. Sobre todo cuando entrena y hace gala de la musculatura bien tonificada. Y ese six pack que le jala el ojo a cualquiera. Miren nomás estas fotitos que el pato acaba de hacer para una conocida peluquería. Y díganme si no está más bueno que el pan de las seis. Definitivamente, la soltería le sienta de maravillas. Y él lo sabe. Bueno, está templado, ¿no? Las chicas se inspiran por Patricio Parodi. Flavia seguramente también, pero tampoco nos quiere decir si realmente hay algo más que una amistad. Pero ya lo sabremos, porque esas cosas no se pueden esconder mucho tiempo. Así que ya nos vamos a enterar. Yo quiero esta... Vamos a cuadrar así. Patricio, Flavia, Patricio, Sheila. Felices los cuatro, dicen algunos. Ay, no. Pedro, no Patricio. Bueno, Pedro, Patricio. No, pues ha podido... Ah, Pedro, Sheila, Flavia, Patricio. Los dos son con P. Ahí está. Felices los cuatro, vamos a ver. No hagas un combinado, Ricardo. ¿Qué haces? Sheila Rojas y Patricio Parodi han aprovechado las pequeñas vacaciones por fiestas patrias. No solo para relajarse, también para dejar en claro que ambos estarían con los corazones emocionados. La conductora alzó vuelo junto al empresario Pedro Moral a las paradisíacas playas de Varadero, donde ambos han sido completamente felices, lo cual reflejan en esta instantánea. Esa misma alegría la tenían cuando llegaron de viaje. En relación a Patricio Parodi, él se fue a Lunaguaná junto a Flavia Laos, algo que trataron de tener bajo siete llaves, pero una imagen los delató. El techo y el chor del amiguito del pato confirmó que estaba juntito a Flavia. Otra de las cositas que delató su viajecito fueron estas piedras. Después de todo lo que hemos visto, ahora sí se puede decir que Sheila y Patricio ya se olvidaron. Ahora cada uno es feliz por su lado, al mismo estilo que Maluma. Son felices los cuatro. ¿Cómo que felices los cuatro? Cada uno por su lado, chicos. Yo no pienso así. Pero si los sumas son cuatro, pues, o sea, tienen que estar felices. Pero no los combines, no los combines. ¿Cuál es el delito, chicas, que sean felices los cuatro? A ver, Sheila con Pedro la está pasando bonito y Patricio estaría, dice, para mí si está con Flavia. Están felices los cuatro, no es el problema. Suele un problema, no le veo el problema. No, delitos no hay, no. Y tienen todo el derecho a estar felices los cuatro. Porque los cuatro pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ya estará feliz Sheila con Pedro, pero no sé si te moleste Sheila, pero para mí con Patricio hacías mejor pareja que con Pedro. Particularmente es lo que pienso. Ahí está. Vamos a ver la foto, señor director. No sé qué pensarán ustedes. ¿Lo veían? Ahí está. ¿Se ven bien o se ven mal para ti? Sí, lindos. Claro que han pasado momentos increíbles en su momento. Y también hablaban muy bien el uno del otro, pero creo que ya pasaron la página, terminaron y no quieren hablar más de ese tema. Ellos ya lo han dicho también. No, está bien, pero yo te digo, a mí me parecían ellos una mejor pareja. No sé, a ver, Pedrito. ¿Y por qué Pedro no? A mí me parece que se ve muy bien con Pedro. Y me parece, bueno, me parece que hacían muy bonita pareja Sheila con Patricio y cuando hay amor, simplemente hay amor. Pero físicamente me gusta más Pedro para ella, porque a Pedro se le veía un hombre. A Patricio se le veía todavía muy niño. Además, creo que es una persona que es un poco más madura. Sheila es una mujer madura. Ella es mamá, es profesional, es empresaria. Entonces creo que quizás a ella le hace falta algo más y sobre todo más solidez. Y además se le ve contenta, se le ve feliz. Y eso es lo importante, que sea feliz, que tiene todo el derecho. Cuando uno está enamorado, se le ve feliz. Cuando estaba enamorada también de Patricio Parodi, nos veíamos realmente bien, ¿no? Todos, qué linda pareja. Pero una cosa es verte feliz y otra cosa es verte ñata. Ñata de risa, ñata de felicidad. Yo no la noto tan feliz con Pedro. O sea, las expresiones que percibo en esas fotos no son de tanta dicha. A ver, un ratito, a ver, un ratito. Tú no vas a comparar las fotos que veías de Sheila con Patricio cuando ella tenía un año, dos años de relación, un montón de meses, a lo que ves con alguien que recién están empezando. Ellos recién se están conociendo, recién están saliendo y las cosas recién están fluyendo. Y además al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí, son odiosas las comparaciones, hay que divertirse. Ahora resulta que a Patricio parece ser que también lo atrasaron en el cumpleaños de Flavia. Porque no estuvo él. Estuvo el ex. No lo van a creer, el ex de Flavia. El mundo está loco, vamos a ver. ¡Mi muelle! Cuando pensábamos que Patricio Parodi ya había oficializado su relación con Flavia Laos por su paseíto en Luna Guaná, nos equivocamos. Porque al parecer, la actriz estaría confundida entre dos galanes. ¿Flavia Laos siguió celebración de su cumpleaños con Chico Reality? ¿Flavia Laos celebró hasta la madrugada su cumpleaños con su expareja y Patricio Parodi? ¿Flavia Laos pasó cumpleaños con expareja y Patricio Parodi? Este comentario sale a raíz de esta imagen. Esta fotito es del martes, día que Flavia celebró su cumpleaños con las personas que más quería, entre ellos, Emilio Jaime, su ex. Recordemos que Emilio Jaime no es una persona desconocida para Patricio. Ellos son ex compañeros, ya que el ex de Flavia fue parte de Esto es Guerra y estuvo en el mismo equipo que el pato. Es más, este muchachito es con quien Flavia viajó a Cancún junto a Patricio y Sheila. Parece que Flavia se está cansando que Patricio aún no se decida, por lo cual estaría dándole una nueva oportunidad a su ex, Emilio Jaime. Bueno, lo pasó con Emilio, será para despistar al enemigo de que hay algo entre Patricio y Flavia. No sé si la cosa sea tan complicada. O porque Patricio no pudo estar en la celebración. En mis tiempos era tan simple. Si me gustaba una chica, la afanaba y estaba con ella y me decía sí o no, pero ahora... Pero de repente ellos no terminan.